Bueno, ya nos va quedando poquito. Nos viene ahora un señor directamente de Las Palmas. Él lleva ya casi 20 años actuando sobre los escenarios, ha actuado en diferentes actuaciones, tanto en benéficas como culturales y en fiestas. Y él esta noche nos va a editar con rancheras y boleros. Con todos ustedes, Pedro Bermúdez. Bueno, pues esta canción va para todos ustedes y especialmente para el presidente de La Palanda Regio, que me dijo que a ver si la podía cantar. Para ustedes, es un clásico de Pedro Infante. En este caso la voy a cantar yo. Con ustedes, llegate tarde. Ya no tengo corazón, llegate en paredes, y no vuelvo yo a querer como te quise. Por lo mucho que sufrí, he decidido no volverme a enamorar, buscar olvido. Yo te quise con fervor, y me engañaste, y ahora trata de encontrar lo que mataste. Solo tengo una razón que contestarte, ya no tengo corazón, llegaste tarde. ¡Eh, sí, señor! ¡Eh, sí, señor! Ya no tengo corazón, ya no tengo corazón, llegaste tarde, y no vuelvo yo a querer como te quise. por lo mucho que sufrí, he decidido no volverme a enamorar, buscar olvido. yo te quise con fervor, yo te quise con fervor, y me engañaste, y ahora tratas de encontrar lo que mataste. solo tengo una razón, solo tengo una razón que contestarte, ya no tengo corazón, llegaste tarde. ¡Eh! muchas gracias, muchas gracias, gracias, bueno, esta próxima canción va dedicada a los hijos y a la mujer del amigo Julián, que era el bajista de de la verdad de elegido y se nos fue. Es una canción, escuchen la letra y no me escuchen a mí, sino a la letra, que es muy bonita. Para los hijos de Julián, la mujer, y para todos ustedes, escuchen la letra. El hombre que más te amó. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, Están pesando los años, mi corazón se cantó, tal vez se acerque el momento, que abre de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras darle un beso, y demostrarles tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día, recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, y de él, quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí, a tu madre, pídele uno, de tantos, que yo le di. mira por donde caminas, que no resbale tu pie, procura, seguir mis pasos, donde filme caminé, y evita topar con piedras, con las que yo tropecé, cuando ya, cuando ya, no esté contigo, quien tus mequillas besó, y el que a veces, te abrazaba, y a veces, te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿A que está bonita? Bueno, no podía faltar, esta canción, para Juan, Juan Olivares, y para todos ustedes, por supuesto, yo sé que a todos ustedes, les gusta esta canción, pero a Juan Olivares, le chifla. Esto es celos. Acompáñenme. Te miré, estabas tan bonita, tan sencilla, y me imaginé ajena, y me hizo mal, ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, qué tarde, contento, contigo, tenía todo, y lo perdí, te miré, con tu melena, al viento, y tu mirada, barra de tu huesco, de tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, y hoy muero de pensar, que no voy a hacer llorar, que vas a amar, estos celos, me hacen daño, me enloquece, jamás. lo peor es que muy tarde comprendí, sí, 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 contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Eh! ¡Eh! señor! ¡Uh! ¡Eh! Te miré, me confundió el llanto Qué rosa, surgió una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Hoy muero de pensar Qué no voy a hacer, yo haré qué va a sumar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Y lo perdí Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno, no podía faltar esta canción Que le gustaba y siempre me lo decía Hoy estoy recordando mucho a Julián Porque era un gran amigo Y me estoy acordando fijo de él No pude asistir a su entierro, ni al funeral Pero bueno Y siempre me decía que cantara El Paso del Norte Canta El Paso del Norte Y a todo el mundo le gusta Y yo la voy a cantar para él y para todos ustedes Muchas gracias Y esta es mi última canción Hasta una próxima vez Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a la parranda elegido Por haberme invitado A esta su fiesta Y a esta recogida de alimentos Que todos los años lo hace Ya participé un año Y muchas gracias otra vez Por haberme invitado Gracias a todos por venir El Paso del Norte ¡Qué triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Adialmente sí, sí acuerda De sus padres y su chata ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar Paso del Norte Paso del Norte Que lejos te vas quedando Sus divisiones ¡Ay, qué triste se encuentra el hombre! De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando En mis hermanos Hay grueso destino Para ponerse a llorar ¡Ay, te v say! ¡Ay, que lejos te vas quedando! ¡Mi México! ¡Oh! Las divisiones de mí se están alejando Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando ¡Ay, cruel destino para ponerse a llorar! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!